Se acabó, ya no más, Dios me ha dado nuevas fuerzas para pelear Se acabó, la tristeza y el dolor se terminó Y uno, damos lectura y usted con un fuerte amén me va a confirmar bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Se acabó de arriba hasta abajo y la tierra tembló y las rocas Y las rocas, ¿cuántos están preparados para ver a Dios rompiendo la peña hoy? ¿Cuántos están preparados para ver a Dios rompiendo la roca hoy? ¿Dónde están los evangélicos de guerra aquí? ¿Dónde están los evangélicos de fuego aquí? La gente pentecostal hasta los tuétanos, la gente que tiene fuego hasta el hueso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amos, levanta esa mano arriba y grita conmigo en esta hora Gloria a Dios Amos, grítalo conmigo en esta hora Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que se entremezca el cielo Que se entremezca la tierra Que se entremezca el infierno Lo que se escucha es en gloria A su nombre sea tú la gloria por la eternidad A su nombre sea toda la gloria A su nombre Gloria a Dios Dilele Padre, gracias Háblanos Señor Para tu gloria y para tu honra Dilele Padre, preparate a recibirla A su nombre Gloria a su nombre Gloria a su nombre 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 Perdóname mi hermano Yo quiero comenzar el mensaje Pero con este ambiente yo no puedo comenzar así Yo necesito que el pueblo se envuelva en la valla En el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores Yo no soy usted mi hermano Pero mira algo No me llame que soy extraño No me llame raro Es que soy dominicano La guerra pública dominicana me dice que cuando yo estoy en guerra es en guerra Cuando estoy en misa es en misa Cuando estoy en luto es en luto Y ahora yo estoy en guerra por las almas Y quiero a un guerrero que se active conmigo esta noche En esta noche yo no vine a hacer el buen canario Yo vine en esta noche a darle una orden En el mundo espiritual que los demonios suelten los cuerpos Vine a dar una orden en esta noche de parte de Dios Que las enfermedades se vayan Vine en esta noche que la iglesia que está fría Que está ay, 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 ay Hoy se prende en candela Hoy se prende en candela Hoy la gloria baje Hoy el poder baje La iglesia que para Cristo daba la gloria ¡Alamo a Dios! ¡Alamo a Dios! Dígale a alguien, no fue en vano No fue en vano Vamos, dígale a alguien, no fue en vano Hecho hace un tiempo atrás Unos días como de 2018 años Según conocido tenemos nosotros Si no hay que hacer un poquitito más ¿Y por qué me dice esto? Porque ya estoy quedado hasta de la misma ciencia A veces la ciencia se equivoca bastante Pero vamos a hacerlo así como dicen los analistas Hubo un sacrificio Hubo una guerra Hubo un pleito Hermano Hace unos cuantos siglos atrás Hubo un hombre llamado Adán Le entregó Algo que a usted y a mí nos pertenecía Al diablo y a sus demonios ¿Qué le entregó? Le entregó la llave de la vida y de la muerte La Biblia dice Que al Dios crear el hombre Y plantarlo en el huerto Le dio mandato y le dio leyes para cumplir Lo cual es el hombre fue experto En desobedecer Como siempre El hombre es experto en desobedecer a Dios El hombre es experto en fallarle a Dios El hombre es experto en hacer Todo lo contrario a lo que La naturaleza divina está hablando Cuando la naturaleza divina habla de santidad El hombre sabe hablar de perversión Pecado, adulterio Y tantas cosas que deshonran El nombre del Rey de Reyes Su nombre Y al pasar esto mi hermano El hombre le entrega la llave De la vida y la muerte A Satanás ¿Sabe algo? En el cielo inmediatamente Acontece esto Se convoca una reunión Vaya conmigo una reunión Vaya conmigo una reunión En el cielo se convocó una reunión ¿Por qué se convocó una reunión? Porque el mismo Padre El mismo Dios El mismo creador de los cielos y la tierra Se dio cuenta que la humanidad Y la ruta en precipicio Redicador y donde usted me certifica Que en el cielo hubo una reunión Si nos vamos rapidito Al día de Isaías Su capítulo 6 De repente vamos a ver que Isaías Está volando Dice Isaías Y cuando estoy volando De repente Bien señor Cuando bien salió Sentó en su trono blanco Comenzó a hablar tantas cosas A revelar tantas cosas Y dijo de repente Escuché la voz de alguien Que dijo Dios mío Aquí es quien irá Y a quien yo enviaré por mí Y dice de repente Se levantó y dijo Ay oh señor Envíame aquí Envíame a mí Si usted habla de esto Todo el que predica este mensaje Habla de Isaías Dice Isaías se levantó Y dijo Envíame a mí Pero sale algo Lo que Isaías estaba haciendo No era diciendo Que él se levantó Lo que Isaías estaba haciendo Era una tipología De lo que el mismo rey de Reyes Y se dice Que el Señor había hecho Que cuando no se encontró Nadie digno Que cuando no se encontró Nadie capaz Que cuando no hubo Nadie que se atreviera Él se puso de pie Y dijo Yo voy a ir Yo me voy a sacrificar Yo lo voy a libertar Yo lo voy a levantar Por eso es que yo no veo Al droganista como droganista Por eso es que yo no veo A la prostituta como prostituta Algún droganista Veo un hombre de Dios En una prostituta Veo una rampa toda Me contaría Aleluya Dame la gloria que está ahora En un delincuente Yo veo un evangelista En alguien envuelto por el pecado Yo veo un hombre de Dios Quiero que en esta noche Se levanta gente Que promovice Se levanta gente Que le hable A la tierra Y le diga en esta hora Lo más alta Lo más alta Así dice Dios Cristo viene Cristo viene Cristo viene Ay Dios mío ¿Dónde está la gente aquí Que no alaba? Cristo viene Él Envíame a mí ¿Sabes qué hizo? Bajó a la tierra y se encarnó Siendo Dios Se encarnó Pastores Siendo Dios Se hizo carne Y pasó Dice la Biblia Que la tomaron preso Cayó En manos De gente injusta Cayó en manos De gente pecadora De gente que no merecía Ni siquiera tocar El más mínimo cabello De su cabeza Era un hombre santo Apartado Con toda su gloria Y su esplendor Y bajó a la tierra Hacerse carne Por ti y por mí Lo impresionante de esto No es que bajara Se hiciera carne Lo que me impresiona de esto Es cómo padeció Y cómo sufrió Por alguien malagradecido Por alguien que no le quiere merecer Por alguien que no le quiere escuchar ¿Sabe algo? Si hubiese sido Manuel Heredia Lo deja que se mueran todos Pero por cuanto fue Cristo Jesús Dios nos amó tanto y tanto y tanto Que entregó su vida por nosotros Entregó su vida por esta tierra Entregó su vida por las almas Entregó Aleluya Yo necesito que alguien alaba por favor ¿Dónde está la gente aquí? Aleluya ¿Sabe hermano? Yo voy a tener Porque esta palabra será sembrada en tu corazón Bajó Y pagó el precio que tú y yo Teníamos que pagar Se entregó por alguien que no merecía que se entregara Dice la palabra Que a tal nivel Que estando frente A Pilato Le dice Dime algo Tú eres El rey de los judíos Como tú dices ¿Y sabe qué hizo? En ningún momento negó ¿Por qué no negó? Porque él sabía Que la negación A lo que él estaba haciendo Era tronchar el propósito eterno Y el propósito eterno Hay gente que sabe algo Yo escucho gente decir Que Cristo vino a la tierra Para levantar a los paralíticos Para levantar a los enfermos Que Cristo vino a la tierra Para ser milagro Para ser famoso Pero que le tenemos de noticia Cristo no vino para eso a la tierra Cristo vino con el único plámino Y el propósito De que la humanidad reciba la palabra Y se arrepienta y llegue al cielo Cristo vino a esta tierra Para romper los enchufes diabólicos de la piedra Cristo vino a esta tierra Para deshacer Lo que el diablo había hecho en esta tierra Yo vine a decirle a la tierra Tú no eres como estás ahora Tú no eres como estás ahora Dios no te creó como estás ahora Dios te creó Para vivir en santilana En interrilana En comunión con el Padre Tú fuiste creado Tú fuiste creada Para la eterna adoración Y el nombre del rey de ella Y Dios del cielo Yo necesito valorador Necesito valorador esta noche Tú no eres como estás ahora Tú no eres como estás ahora Lo asustaron A tal nivel Que dice que su carne Se desprendía Se desprendía Se desprendía Se desprendía de su cuerpo Imagino que entretanto La carne se desprendía La sangre también chorreaba Saludteado Jesús No derramó la sangre En la cruz Esto no va a dejar usted medio loco Esto no va a dejar usted medio loco Pero esta locura te lleva al cielo Cuando Jesús murió Jesús no derramó La sangre La cruz ¿Sabe dónde Jesús derramó la sangre? Cada vez Que lo aceptaban Cada vez que lo golpeaban Cada vez que caminaban ¿Sabe lo que él estaba haciendo? Cada vez que derramaba un algodón de sangre en la tierra Estaba diciendo Así como mi sangre Eterramó por toda esta tierra Así mismo No se quedará en este territorio No se quedará en este solo círculo Sino que esta sangre Alcanza a la multitud Esta sangre Alcanza a la multitud Esta sangre Alcanza a las naciones Jesús derramó la sangre En toda la tierra Jesús derramó la sangre En toda la mano sea La gloria de reyes, reyes Y señores de señores ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Pero sabe por qué? La sangre de Jesús fue derramando en toda la tierra Esto es simbólico, mi hermano Búsquelo ¿Le estaban reteniendo la sangre cuando él lo golpeaba? No, no se la retenían La sangre corría por su cuerpo Entretanto él caminaba Todo el camino Eso a ella Teólogamente Teólogicamente, perdón Todo el camino Por donde Jesús pasó Se derramó sangre Todo el camino Por donde Jesús pasó Se hubiese guiado Fue platicado Cada gota de sangre Estaba diciendo Derramó sangre por Ecuador Derramó sangre por República Dominicana Derramó sangre por Estados Unidos Derramó sangre por Norteamérica Derramó sangre por Centroamérica Derramó sangre por Sudamérica Toda, 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 toda La nación del mundo Derramó sangre por Norteamérica Y esta sangre de la mala Romperá maldiciones Que romperá Libertará Al contigo Al que no la de aquí Al que no la de aquí Esa sangre Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Aleluya Desde que fui a Jesús Me pregunté Pero Señor ¿Qué fue Lo que te motivó A no renunciar al dolor? ¿Qué fue Lo que te motivó A permanecer padeciendo Sufriendo Tanto dolor? Él podía A mis hermanos Retroceder Y decir No, no voy a hacer esto A este pueblo Escuché esto Él vino a morir Vuelve y dígale a alguien Pero no fue en vano El sacrificio Deme ánimo Por favor Para predicarle Esta palabra Dígale a alguien No fue en vano El sacrificio Señor ¿Por qué razón Lo dejaste? Cuando me cuestionaba esto Comencé a visualizar a Jesús Jesús Y el madero Jesús Y los látigos Jesús Y los golpes Perdóneme Porque no le hablo de Gipeta De carro De viaje De crecimiento De expansión Es que yo quiero hablarle De Jesús Yo vine a hablarte De Jesús Quien me hizo libre Fue a Jesús Quien va a romper Tu cadera esta noche Fue a Jesús Quien te va a levantar De la silla de ruedas Se llama Jesús Quien te va a levantar De la silla de ruedas Se llama Jesús Por eso quiero hablarte De Jesús esta noche Préstame tus oídos Que quiero hablarte De Jesús Jesús y el madero Jesús y los látigos Jesús Y las mofas Lo abofeteaban Lo escupían Pero él seguía caminando Rumbolgota Cuando vi esto Me sorprendí Y dije Señor Caminar Tanto tiempo Hermano De donde él estaba Al golgota Había un kilómetro De distancia Pero de la manera En que exhibieron A Jesús No se sabe Cuánto kilómetro Tuvo que caminar Y dije Pero ven acá ¿Por qué seguir caminando? Y me fui A la historia Comencé a ver a Jesús Yo me voy a bajar de aquí Comencé a ver a Jesús 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 Detente Y ya no sigas más Por él con la cruz Derramando su sangre Siéndamos pepeados Y decía Siento que piembla Y que me quiero caer Pero yo me he A lo más alta Que de drogadicción Se convierte en iglesia En casa de oración Yo estoy viendo A las naciones Estoy viendo a Ecuador Como es sacudida Por el poder De mi padre Jesús Jesús Detente Yo no me puedo detener Porque veo drogadistas Como están siendo libertados Jesús Detente Y él diciendo Yo no me puedo detener Porque veo prostitutas Como están siendo libertadas Jesús Detente Yo no me puedo detener Porque hay maldiciones Porque hay maldiciones generacionales Que se rompen en la familia Jesús Detente No me puedo detener Hay una alma angustiada Que tiene que salvarse Hay una alma angustiada Que tiene que salvarse Hay generaciones Que necesitan el sacrificio Necesitan la sangre Necesitan la justificación No me voy a detener No me voy a detener Pero por su sangre Tu mismo acceso directo A la presencia de Dios El sacrificio La sangre Fue el precio Por tu pecado La sangre Fue el precio Por tu vida La sangre Fue el precio Por tu alma Al que la ama Dios te lo dara Al que la adora Diga alguien conmigo Diga alguien conmigo La sangre Vamos diga la sangre Es la que limita el cautivo Vamos diga conmigo La sangre La sangre Hoy te limpia Hoy te limpia Hoy te limpia Vamos Vamos grítelo 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 Dígale a lo más alta Dígale a lo más alta Lo más alta La sangre La sangre Demonio Escúchale lo miedo La sangre La sangre De Cristo Tiene por Guau Ay, 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 ay Necesito los guerreros Que me motiven A predicar En la palabra Hay que ganar Hay que levantar la masa Levantar la masa Levantar la masa Enfermedades La sangre De Cristo La sangre De Cristo La sangre De Cristo Fuera Ay, ay Qué poder Qué poder siento aquí ¡Ay, ay, 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 ay! Yo voy a morir por la humanidad, yo voy a morir por los que están calentados, yo voy a morir por los que están enfermos, yo voy a morir, yo voy a morir, la sangre de Jesús te hace libre hoy, la sangre de Jesús rompe la cadena, la sangre de Jesús, hoy derriba los altares, hoy derriba los altares, la sangre de Jesús. 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 不行. Cyrus. Jesús. Daniel. rumbo a su sacrificio pero nunca se defendió estuvo dispuesto a renunciar a todo con tal de que fuésemos salvos por él ¿sabes? dice la Biblia que cuando lo crucificaron cuando lo ofrecieron en sacrificio el cielo de repente se oscureció desde cuando se oscureció el hombre entregó su espíritu dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu esta palabra causó un rompimiento en el mundo espiritual en la tierra tan tremendo y tan poderoso pastor Juan que dice la Biblia que literalmente la tierra tembló fue tan fuerte el temblor que lo fuerte de la tierra comenzó a romperse dice que las peñas se quebraban vaya caminando conmigo la revelación había un velo fuerte y grande que nos impedía el acceso a la presencia de Dios porque el que pasaba de este velo si no era apto podía morir en el intento y dice la Biblia fue tan fuerte el peso de la sangre de este hombre que la espada bajó del cielo y sabe que pasó dice que el velo del templo se rascó aleluya pero lo más maravilloso de esto no es que se rompiera la peña no es que se rascara el velo sino que lo más profundo y poderoso es que dice que después de haber muerto bajó al infierno y sabe que comenzó a hacer mire esto mire esto un hombre libre y se metió en la cárcel un hombre santo y se metió donde estaban los malditos alguien que vaya agarrando esto un hombre cargado de poder en santidad y no capecó se metió donde estaban los pecadores dice que les predicó a los que habían muerto a los que estaban encarcelados yo me imagino diciéndoles arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado yo me imagino que Jesús estando en el infierno de repente Satanás se le presenta y le dice viste que te gané viste que te vencí viste que te has muerto y de repente Jesús pidiendo el orden de la lógica y la ley dijo espérate tú te has equivocado y por qué estoy equivocado si tú no estás a ti tú estás a ti no estoy equivocado le dijo sí que estoy a ti no estás equivocado y por qué estoy equivocado es que tú puedes matar a alguien que esté en pecado que esté en delitos que te enfalda pero no podrás matar a alguien que esté conectado con la gloria del rey de Recia y se tome esa estruya no podrás matar a alguien amar a la pata a la máquina por eso yo vine a decirte que entretanto tu familia es de guardar el Jesús el diablo no puede matarla el diablo no puede matarla levántate y pelea por tu familia levántate y pelea por tu voz ¡Sama la bacana! Dios mío Dios mío Dios mío entretanto en esta tierra se proclame la sangre de Cristo el diablo no tiene parte ni suerte el diablo no tiene parte ni suerte alguien alaba a Dios alguien alaba vengan conmigo cometí un error creyendo que era pecador ¿sabes? yo le pregunté a mi padre papi explícame algo explícame algo tú como eras santo no pecaba no podías morir Satanás te mató ilegalmente mató tu cuerpo ilegalmente porque no tuvo legalidad para matarlo Jesús cargó una cruz de maldito pero él no era maldito Jesús cargó una cruz de pecador pero él no era pecador le dije entonces hay un problema porque razón tú dejaste que él te llevara ¿sabes qué? pude percibir me imagino el padre respondiendo diciendo mi hijo cada vez que el pueblo pecaba ellos tomaban un cordero lo sacrificaban como holocausto y expiación de los pecados pero el cordero pertenecía a pecados amén amén gloria gracias patria ¿cómo usted me explica esto? tomaban un cordero para expiación de los pecados pero el cordero era hijo de pecado porque en pecado fue concebido mas Jesús nació no de la voluntad de hombre sino de la gloria del padre el espermatozoide de Jesus descendió del cielo y fue fecundado en la matriz de alguien apartado y en santidad para Dios yo te traigo noticias como único Dios va a levantar un hombre y una mujer de fuego en esta tierra que va a hacer temblar la tiniebla es cuando alguien decida morir a su carne y apartarse para Dios que entienda que el sacrificio no fue en vano que la sangre que se derramó no fue en vano habrá un guerrero esta noche que dice yo me voy a levantar porque esta tierra va a ser estremecida por el poder de Dios esta tierra aleluya que es un guerrero prendido que es un guerrero prendido vamos pero agárrese y ya con esto lo vas a cerrar agárrese bien dice que lo llevaron como cordero como oveja no abrió la boca pero este cordero esta oveja no era de pecado pero cargó el pecado cuando vi esto le pregunté padre pero por qué razón cargaste el pecado si tú no eras si tú no eras de pecado ¿sabes que me dijo? un ciego nunca guiará a otro ciego y un enfermo un cojo perdón un cojo no podré merecer a otro yo le dije señor revela el secreto entonces y ahí me dijo de la única manera que el pecado salía del mundo que la condenación salía del mundo era si alguien que no tenía pecado lo cargaba encima para que se lo llevara fuera y lo que Jesús hizo fue cargarse un pecado y llevárselo fuera lo sacó de afuera lo sacó de afuera y en esta noche viene el tipología del cordero que quita el pecado y me ha ganado por la que deja lo vamos a sacar de afuera lo vamos a sacar de afuera otra pie otra pie otra pie otra pie en esta hora salta no va a tratar de afuera fuera hoy me saco pa fuera hoy me saco pa fuera donde están los papones de guerra donde están las gentes de guerra sacalo pa fuera écharlo pa fuera écharlo pa fuera écharlo pa fuera reprende un remorio reprende la marisca reprende la boca écharlo fuera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Inhalaramaquibá! ¡Nhalaramaquibá! ¡Inhalaramaquibá sábanse! Yo creo, yo creo que con este pequeño ejército está aquí, armamos una revolución en todo el Ecuador. ¡Sí! ¡No lo creyeron cinco! Yo creo que con este pequeño ejército está aquí, pastores. ¡Almamos una revolución en todo el Ecuador! ¿Hay alguien que no crea aquí? ¿Hay alguien que se levante a traverse? Si usted ve algo sobrenatural que se va a desatar esta noche, si usted ve algo demasiado poderoso se va a desatar esta noche, levanta su mano, los enfermos, todos. Que ni siquiera movemos al diario de su demonio. Nos pesa llorar, nos pesa orar, nos pesa provocar la gloria de Dios. Es porque pasamos demasiado tiempo entretenido y perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. Y por eso cuando llega el momento del nivel de Dios, no se quiere mover nadie, nadie quiere a lo que está moviendo.